Minutos en 15 años, no es mucho, y vamos a esa alegría que viene. La alegría ya viene, Chile, la alegría ya viene, Chile, la alegría ya viene. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar. Porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Vamos a decir que no, Chile, la alegría ya viene, Chile, la alegría ya viene, Chile.